Mami Yeah, me gasté todo lo que cambié y quise lo que me compré Yeah, me volé, ya te quedé, me quité, y te quedé, no volvame a romper ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Lo que locuro no me acuerdo bien Así como me dominé Ya no me acuerdo de nada de lo que me dijiste Perte la cabeza, necesito una vibra Al menos quiero saber, seguir conmigo dominé Perte la cabeza, no le llego a nadie Casi que me dejó el tiempo para aplicar Sé que tomé, pero no voy a niñaner Que probé suerte en el casino, que era rusa la ruleta Y sí, el video de todo quizás sea por ti El mazo que tú me diste, me estaba aquí Me pierdo en la noche buscando estar feliz Allí adentro vamos lleno, buscamos allí Necesito re-limitir, chifre irse, dale, nene, salí Tengo mi manera de vivir Mami, ayer Pintas en la casa, huacho, subido historia No le dora mucho hasta la puerta, la espota Mostra que tu boca no quiere imposta Pero nena, te sesenta la vibra y ruta Estoy haciendo lo que tú dijiste No hay una botella de lo que pasó, no hay triste Aunque sea lo juro, te sigo sintiendo cerca Ni se sabe el futuro, pero ni siquiera yo sé Que mami, ayer, eh, eh, me baté todo lo que gané Y hice lo que me compré, eh, eh, me volé Después de que me caiga, que no voy nada a romper Yo creo que te comentaré Ahora más fácil, un poco de lo que tenga Tú no me acuerdo bien Can be the beat Big low Big-one B-one Big one Yeah Y ¡Suscríbete al canal!